Hay muchas veneciones que me faltan, necesito tu paciencia Hablando rico, hablando caro, con mi mente clara Hay muchas veneciones que me faltan, necesito tu paciencia Hablando rico, hablando caro, con mi mente clara I don't feel the pressure, I get to that check quick My niggas wanna test me, wow, they cannot be less lit I come from that left side, won't move without discretion These niggas from that block come for the top if you're not careful When shawty make that dress fit, she doing something special Say she like to take direction, we both knowing where I said it So I'm threaded on 11, these boys ain't got the leverage When it come to you, you know I set the tone when I'm in it, yeah That witch out the corner, bottom of the sinkhole You can find me at the end of that pre-roll Shawty record the drills on the cell phone I'm in that moment, I ain't worried about that B-roll, you know I'm on you Let me get that mood to boost, flow through when the sun go down I can tell you want me to, I just touched down in the town Let's go OT to UOD All these blessings at my feet, I cut out one for anything Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, eh, eh, eh Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, eh Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, eh, eh, eh Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, eh, eh Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, eh, eh Hay muchas bendiciones que me faltan Ya yo me voy de aquí, siempre voy volar Con nadie me comparo, eso es ilegal Y ahora vienen criticar Ya yo me voy de aquí, siempre voy volar Con nadie me comparo, eso es ilegal Se acabó el show Y ahora vienen criticar Hey, hey, yo Hablando muy carito, yeah, I'm talkin' heavy spice Un poquito de mi salsa, leave you feelin' really nice Estoy caliente, simplemente, estoy caliente Yo estoy viviendo, mami, tú sé que yo lo haga No me habla, quién eres tú Si tú no me pagas, ya lo sé Estoy caliente, simplemente Estoy caliente, dale Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, eh, eh, eh Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, eh Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, eh, eh, eh Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, eh, eh Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, eh, eh, eh Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, eh, eh Sé que tú estás arrepentida Por los momentos que perdí Al lado tuyo Solo contigo, mi amor No extraño tus labios y tu mirar Mil morena hermosa, olor de mar Oye, costeñita, te voy a besar Al frente de la playa, qué buen lugar Momentos tan ricos pa' recordar Es que todo contigo es tan real Hay cosas que no se pueden contar Que a los suegros no les van a gustar Estoy enamorado de ti Solo en el plazo Vamos a desvestirnos Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Y si mírame a los ojos, ¿qué? Que se me nota lo que siento al verte Dame la luz pa' que te beses, babe Que en la cabaña y probamos suerte Y te beses, ah Ya las sabanas lo sabían Cuando esa boca gritaba Ave María Contigo ese sueño de día Y por la noche sabes pa' qué No me importa nadie más No eres como las demás No es porque estás aquí Pa' ti sin mentiras Yo lo sé, mamá No eres como las demás No me importa nadie más Solo yo quiero a ti, de ti, de ti Estoy enamorado de ti Solo en el plazo No sabes decir más Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Te tengo que decir El amor en ti encontré Tú me pones feliz Eres tremenda mujer A veces el camino Baby, me imagino Son cosas de ti, no Hay que tener el FM Y si Vivi, cántala entera Pa' que sea grande O lo aguantan a mera Que lo más bueno es lo que nos esperan Soy tan feliz de que sea la primera Oye, nadie más No eres como las demás No es porque estás aquí Pa' ti sin mentiras Yo lo sé, mamá No eres como las demás No me importa nadie más Solo yo quiero a ti, de ti, de ti Te enamorado de ti Solo en el plazo No sabes decir más Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti No, 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 yo Te amo con toda la sol Tú es mi vida, eso es toda mi aurora Lo que quiero es amor Nada de compasión, no, no No lo sé si tú sabes Que te quiero pero no lo es Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré, me la jugó Baby, eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Superaba lo que te hice a ti Pasara, me dijo la tristeza Si hubiera replay, cambiaría por ti Porque te amo, baby Es que el corazón no tiene por qué hace tanto dolor Fueron errores que te marcan y cantarán Me grito la canción Qué pena, que esto se volvió una condena Pero eso no me frena Pero eso no me frena Aunque fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré, me la jugó Baby, eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Si no es que era esos días que tenía tu compañía De perdí no era como antes Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía Y el de ti no quiso traicionarme Pero me di cuenta demasiado tarde Que por esas vainas te perdí a ti Lo que estuvo en mi mente es hacerte sufrir En mis pesadillas dejarte ir Yeah, yeah, pena Que esto se volvió una condena Pero eso no me frena No, no, no Que fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré, me la jugó Baby, eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Ally, lilo, 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 liu No, 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 no te importa No, 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 no Lo que sepas que te quise amar Por eso sí, bebé Lo que pasa que te quiseראons4 La verdad es tiempo y me compré con Rolex La plata no es felicidad pero invierto en Forex Me confondo a quien amar a quien mandarle flores Tener uno es tener más demores Tener uno es tener más demores Tenemos hielo, estamos ice Bien doctorado, no están iglesias Yo en Miranda es la que hay Lo más que quiero es los saludos de mi madre Tal vez que hoy se estique y no se repite Dice que me la dan y menos nos quiten Oh, yeah Con los autos, dice Oh, yeah Desde que tengo a mi familia Que yo me llene más de ida La paso bien, mis manos rompiendo la liga La meta la tenemos fija Desde que tengo a mi familia La paso bien, que yo me vine a más de vida La paso bien, mis manos rompiendo la liga La meta la tenemos fija La tenemos fija Cabrón de plata, yo de niveles Como el dicho, la verdad es lo que más duele Oh no, cómo va Baby, mucha en vida y no hace nada Me dicen la loca por tener mis sueños Por negar que alguien vaya a ser mi dueño Pero que me toca ser dueña lo mío Déjenme sola, si no quieren lío Yo le doy su ticket y no se repite Dicen que me la dan, al menos no quiten Oh yeah, no los autoricé Oh yeah, la que tenga en mi familia La paso bien, que yo me dio ya más de vida La paso bien, mis manos rompiendo la liga La paso bien, la meta la tenemos fija La que tenga mi familia La paso bien, que yo me dio ya más de vida La paso bien, mis manos rompiendo la liga La paso bien, la meta la tenemos fija La tenemos fija Yo le doy su ticket y no se repite Dicen que me la dan, al menos no quiten Oh yeah, no los autoricé Oh yeah, oh yeah Desde que tengo a mi familia La paso bien, que yo me dio ya más de vida La paso bien, mis manos rompiendo la liga La paso bien, la meta la tenemos fija Desde que tengo a mi familia La paso bien, que yo me dio ya más de vida La paso bien, mis manos rompiendo la liga La neta la tenemos fija, la tenemos fija Let's be honest, make that promise You just got me with my heart This ain't lovin', this ain't nothin' You was bluffin' from the start Y en estas maldiciones solo puede ser Solo puede ser, solo puede ser Brujería, bruja vibras Speak in tongues, ma Put that spell on me Brujería, bruja vibras In your spell, ma Cuando me miras así Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería A mí Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería A mí You whisper love into my head Just say the words Say the words that come to you You got that magic in your sex That voodoo love That voodoo love Fake love Fake love Fake love Put that spell on me Brujería, bruja vibras Y no es verdad Cuando me miras así Yeah Yeah Ese booty podría ser una ofrenda, baby Muévela por ti Muévela por ti Ven aquí until you love me Siempre me da esos momentos Siempre con pensamiento Siempre con pensamiento Cantando el hechizo Bien rico Brujería Bruja vibras Speaking tongues, ma Put that spell on me Brujería Bruja vibras In your spell, ma Cuando me miras así Yeah Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería A mí Brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería A mí Tú me hiciste brujería A mí Tú me hiciste brujería A mí Empezamos las vibras, con alturas nos quedamos arriba En el aire tiene que ser libra, fuerte, me llamas activa Mantecadito, manteca, manteca, mantecadito Mantecadito, manteca, manteca, bien sabrosito Mantecadito, manteca, 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 mantecadito Mantecadito, siempre bonito, bien sabrosito Te lameré como un mantecado, baby, hay tantos sabores, es demasiado, crazy Chocolate, lechosa, rosado, me encanta cuando todo está mezclado Mi negrita, bonitas en la noche, tan dura Y en noches hard workin' Siempre las miren, pero nunca las toquen Si tienen marido, lo siento, vlog Borinqueña, bonita, salió de la huisa Culazo, se mueve, tembleque, tembleque Pa' arriba, pa' abajo Moviendo a dos lados, playa y trago, tembleque Empezamos las vibras, con alturas nos quedamos arriba En el aire, tiene que ser libra, fuerte Me llaman sativa, suave Mantecadito, manteca, 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 mantecadito Mantecadito, manteca, manteca, bien sabrosito Ya, oye, mantecadito, siempre bonito, bien sabrosito Ya, oye, ya, oye, ya, oye Dale, baby, dale, baby, dale, baby I don't care, take me anywhere Take me anywhere Dale, 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 dale Déjame volver a presentarme, soy Miguelito Desde Yemaya hasta acá estoy listo Recibiendo el bendición, siempre en un millón Helado de visión Tú quieres mi mantecadito ahora para ti Quiero que tú me lo pidas a mí Ahora es hora de celebrar Lágrimas de beber y fumar Empezamos las vibras, con alturas nos quedamos arriba En el aire, tiene que ser libra, fuerte Me llaman sativa Mantecadito, manteca, manteca Mantecadito, manteca, manteca Bien sabrosito, ya, oye Mantecadito, manteca, manteca Mantecadito, ya, mantecadito Siempre bonito, bien sabrosito, ya, oye Mantecadito, manteca, manteca Yo, yo, yo I love it Mantecadito, manteca Mira Yeah, you like it Mantecadito, mantecadito, manteca, manteca Mantecadito, manteca, manteca You love it, I love it Mantecadito, manteca Mantecadito, manteca Dime si tú quieres algo más Dime si tú necesitas algo dulce pa' calmar Esta noche va a ser loca Esta noche va a ser la mejor de tu vida Dime si tú quieres acotar Dime si tú quieres que yo haga algo con tu madre Esta noche te doy una niña Por eso va a ser la mejor de tu vida Esta noche, esta noche, esta noche Va a ser la mejor de tu vida Esta noche, esta noche, esta noche Va a ser la mejor de tu vida Esta noche, esta noche, esta noche Pase la mejor de tu vida Dime si tú quieres mis horas Porque ya tienes todas las tres de mi corazón Esta noche Pase loca Esta noche Será la primera de nuestra vida Esta noche Pase la mejor de tu vida Esta noche Esta noche Pase la mejor de tu vida Esta noche Pase la mejor de tu vida Pasellam el cuore de tu vida Pasellam el cuore de tu vida Pasellam el cuore de tu vida Nunca termina lo que empiezas No hubo ni una despedida No insistes que te crees mucho Es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Por aquí no le encuentro salida No lo sé Oiga señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Eso ya es fake lo que me da Si así se dio fácil Explícame entonces cómo fue Tú insistió te amo mil veces bebé Pero baby no No fuimos los dos Solo fuiste tú Y a quién se vieron Nadie sabe lo que siento mujer Lompiste una promesa en un atardecer Aunque no hubo disputa Tú lo sabes bebé Que te sonparas un rato Nadie se siente bien Yeah No tranquila No tranquila Queda esto Ya no hagamos nadie Se muere Ya sin ti Me vamos bien Oiga señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me da Yo no soy punto del final Aunque lo todo Desde el principio lo habíamos escrito Ya es como si tú controlas hasta mi voz Es mi límite y nada más Qué raro Que me vuelvas en tus brazos Baby solo quieres más Oh Es que no quiero un pedazo Lo quiero todo Porque termina lo que empiezas No hubo ni una despedida Termina lo que empieza Si te crees Mucho ves que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no le encuentro salida No lo sé Oiga señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me da NACEO MICKY PAKER Oye Mira Ey Oye no pierdas el tiempo Persiguiendo a mi tempo Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Yo lo mantengo y lo rompe Mujeres de oro que rompen Saca la botella Gozando la vida Mujeres bonitas que rompan Gozándolo suave Ya yo tengo las llaves A jaca el carro Y rompe No bregan con mi brillo Hace mucho calor Siempre activo Sudando con tiros Ahora es el único momento Que cuenta con paciencia Mi presencia Rompe, 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 de cualquier manera 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 Rompe, este camino es uno que puede fallar Tampoco no se trata de medallas Vamos a hacerlo rico tocando típico Bebe un chipitito de coquito con mantecadito, baby Estas son las cosas que haces por amor Para romper las cadenas del desamor Son las vibras de la noche Yo lo mantengo y siempre lo gocé Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Ellos lo mantengo y lo rompen Mujeres de oro que rompen Sacan la botella, costando la vida Mujeres bonitas que rompen No bregan con mi brillo, hace mucho calor Siempre activo, sudando contigo Ahora es el único momento que cuenta Con paciencia mi presencia Rompe, rompe, rompe De cualquier manera Rompe, rompe, rompe De cualquier manera Rompe, 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 rompe La noche siempre son más de las doce Siempre son más de las doce Ellos lo mantengo y lo rompen Mujeres de oro que rompen Saca la botella, costando la vida Mujeres bonitas que rompen Mujeres bonitas que rompen Rompe, rompe De cualquier manera Rompe, rompe, rompe Mujeres bonitas que rompen Mujeres bonitas que rompen Cerca la botella Y buscamos brillar tu luz Y volveré Baby, yo te prendo la vela Yo te prendo la vela Vela, vela Vela, vela Ey! 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 Iluminamos nuestras vidas Como velas, velas Si Velas de mi vida Esa noche que te llamé Estaba lista pa' el viaje Y no me importa dónde vamos, siempre estamos encendidos Baby, siempre te buscaré, puede que seas ciego Pero yo tengo fe cuando te agarro el cuerpo sin conocerte Yo siempre soñé de ti y yo arranco A ti vine a gritar y si me levanto por ti Nada se compara con el sabor de tus labios No hay palabras que son necesarias Gotea como será caliente, oscuridad cambia el ambiente Baby, yo te prendo la vela Mi amor, te seguiré en la noche, haz brillar tu luz y volveré Baby, yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Aunque se vaya el sol y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré, siempre, siempre Aunque se vaya el sol y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré, siempre, siempre Gotea como será caliente, oscuridad cambia el ambiente Baby, yo te prendo la vela, vela, vela Él, 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 Él Gracias.